¿Qué tal caras de chifre? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Tenemos muchas noticias para ustedes y todas están impresionantes Como que los Joy-Cons de Razer ya salieron Como es que TheGrefg tiene un imperio en Twitch en menos de un mes Y que Minecraft Earth por fin salió en México Así que nada, a darle con el video La primera noticia como ya te lo dije tiene que ver con Razer y sus Joy-Cons Estos no se llaman así, o sea quiero especificar que no se llaman así Se llama Razer Jungle Cat y son unos, o sea parecen, parecen Joy-Cons pero no lo son Y de hecho creo que Razer tuvo la patente antes que los Joy-Cons Así que no me voy a meter en quién le confió a quién, nada más te voy a decir cómo están Literalmente son unos controles, unos controles que conectas a tu mando y también a tu PC Son totalmente portátiles, se cargan una vez y con una carga prometen que duran hasta 100 horas de juego Esto está muy, 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 pero muy cabrón Entonces están muy padres, literalmente se desacoplan y puedes usar como en modo individual O en un modo de control completo Sinceramente sí son muy parecidos a los Joy-Cons, te recuerdan bastante a ellos Pero pues tienen una ligera diferencia que es en el lado derecho Que el joystick está arriba y no abajo como en el Switch También son compatibles con tu celular, como ya te lo dije con Android 7.0 Y a partir de Android 8.0 va a haber una aplicación que te va a permitir como Remapear los botones para que tú hagas lo que tú quieras con tus controles Aparte de esto, aparte, aparte de esto Puedes jugar como en modo sobremesa con tu control Solamente que no trae ninguna como patita o algo para que lo fijes Pero si tú quieres lo puedes poner ahí y ya está así, listo, listo, listo Hay unas fundas especiales para los controles para que literal los acoples y literal veas tu celular Como si fuera un Nintendo Switch Estas están disponibles solamente para 4 celulares por el momento Y Razer no ha confirmado si va a sacar para más en estos días Así que te voy a decir, está para el Razer Phone 2, obviamente El Huawei P30 Pro y el Samsung Galaxy S10 Plus Entonces si tú tienes uno de estos celulares puedes acceder a estas fundas para que tengas tu Switch celular Razer Alguien que le vendrían bien estos Joy-Cons de Razer es el siguiente enchufe dorado que nos dice Hola a todos, estos 10 segundos son un regalo de cumpleaños para mi amigo Eddie Yard Por favor suscríbanse a su canal, sube juegos como Cuphead y Fortnite Yo creo que le vendrían muy bien porque pues podrías jugar en la PC con estos controles muy bonitos Y aparte si juegas Fortnite, no sé si lo juegas en la compu o en el celular Pero si lo juegas en el celular pues te vendría bien para ir a tener un buen apoyo Pero bueno, por favor suscríbanse a Eddie Yard 2099 porque es un gran cabeza de enchufe Ya sabemos cuánto espacio va a ocupar Pokémon Sword and Shield en el Switch Porque en mi corazón ya está ocupando todo y es la única razón para que siga viviendo aparte del Corona Capital Que por cierto si van a estar ahí ahí los veo porque ahí vamos a andar Santi y yo y Maura y varios de acá Pero bueno, el Pokémon Sword and Shield va a ocupar nada más y nada menos que 10.5 GB en tu Nintendo Switch Recordemos que para un juego de Switch lo normal son como 5 GB así que 10.5 está bastante alto Algunos que son más grandes que esos son el Xenoblade Chronicles 2, el Breath of the Wild Que pesan como 16, casi 20, pero este va a ocupar 10.5 Entonces vete preparando, ve preparando tu memoria o compra el cassette porque en Switch es el único dispositivo en el mundo actual En el que solamente con que compres el juego físico ya no tienes que instalar nada No como el puto Xbox o en el Play 4 que siempre aunque compres el disco físico lo pones y tienes que instalar Pero bueno Blizzard acaba de perder un patrocinio importantísimo en su carrera Y es que como ya saben está metido en una polémica por lo de Hong Kong Y por la censura que tuvo este jugador de Hearthstone en el torneo Si quieres saber más aquí está un video que hablo de esto con el Rey Pancake Esta situación está un poco preocupante porque uno de sus patrocinadores más grandes de toda la vida ha sido Mitsubishi Motors Mitsubishi Motors es una empresa que pues hace motores, no hace varias cosas Este hace carros y otras, entre otras cosillas Pero pues debido a esta polémica también le quitaron el patrocinio y se salieron de la copa de Overwatch Y esto está un poco preocupante Recordemos que también el lanzamiento de Overwatch en Nintendo Switch se vio un poquito, nada más poquito opacado Por la polémica que se está haciendo sobre lo de Hong Kong también No hicieron ningún tipo de como tweet o publicación los de Nintendo respecto del juego Solamente salió así sin pena ni gloria Y aparte había un evento de lanzamiento en el Nintendo de New York Pero este también fue canceladísimo por las polémicas Porque les daba miedo que los fans fueran a sabotear o fueran a hacer un desmadre En esta reunión de pre lanzamiento Entonces se canceló también Entonces a Blizzard le está yendo muy mal en todo Está como que muy controvertido todo Se desfiltró el Overwatch 2, etc, etc, etc Que por cierto, hablando de otras cosas de Blizzard Overwatch podría convertirse en un juego free to play muy pronto según los rumores Según que con el lanzamiento de Overwatch 2 Overwatch normal se convertiría en un juego free to play Así que si pasa eso, te pido por favor Blizzard Que le des una recompensa a aquellos que si lo compraron Mínimo como cajas de botín o no sé, algo así Porque yo acabo de comprar el juego para PC Y aparte de que me lo robaron Ahora también me vas a regalar el juego beta La verga, o sea, mejor avísame wey Pero bueno, este... Esto se debe al éxito grande que tienen los juegos free to play Como Fortnite o Apex Legends, etc, etc, etc Y la compañía cree que sería una buena manera de revivir el juego con nuevos usuarios Y que todos conviviéramos en un ambiente free to play muy bonito Y seguirán ganando pues un chingo de dinero por las microtransacciones de las cajas de botín Pero está bien porque solo son cosméticos Entonces, si a ti te gusta Overwatch y no lo tienes Espera un poquito porque ya lo vas a poder tener Quizás No te aseguro nada No lo escuchaste aquí No lo escuchaste de mí Call of Duty Modern Warfare se está agarchando a todos Así literal Se la está, o sea, está agarrando una parte de su cuerpo Y la está poniendo en la mesa Y le está diciendo ahí está para quien quiera Porque juntó en tres días más que la taquilla de debut de Joker, por ejemplo Y que muchas otras películas en el mundo Y aparte ha sido el juego más jugado de Call of Duty de los últimos seis años Esto se debe, obviamente, gracias a la buena historia que tiene Al buen multiplayer que tiene Pero yo digo que tiene unas cosas que mejorar Por ejemplo, la movilidad no se me hace nada buena Se me hace que cuando vas corriendo Se siente como muy lento el personaje Quizás sea un toque más realista o un aire Pero lo que yo quiero es sentir que estoy matando gente al por mayor en la guerra No sentir que yo voy corriendo lentísimo Pero, pues bueno, yo creo que pueden arreglar eso Y también el sonido se me hace algo que puede mejorar bastante Los balazos a veces suenan acá y aquí está el güey O sea, neta, hay veces que Ah, se confunde un poco No soy el único He preguntado a varias personas y me han dicho cosas parecidas Pero, dejando eso afuera Call of Duty Modern Warfare ha sido el juego más, más popular De Call of Duty en los últimos seis años Eso está muy cabrón Aparte te voy a decir otras cosas O sea, literalmente en tres días Juntó 600 millones de dólares Vete a la verga Es muchísimo dinero para tres días Y lo que va a juntar, hermano O sea, lo que falta Faltan actualizaciones y todo Lo único que sí digo es que ¿Por qué pesa tanto? Tuve que borrar muchísimas cosas de mi Playstation Para que cupiera Ya no cabía ese pinche juego Y luego llegó una actualización Aparte ya tampoco me cabía Entonces tuve que borrar más juegos Entonces, no sé qué voy a hacer cuando salga Death Stranding No sé qué voy a hacer en la vida Mejor me mato, bye Así como Call of Duty TheGrefg También se está garchandísimo a todos Y es que este popular YouTuber Que está en YouTube desde hace más de siete años Pues bueno, acaba de abrir su canal de Twitch Hace menos de un mes Y consiguió ya la hermosa cantidad De 891 mil suscriptores Este, yo creo que ahorita igual Cuando estoy haciendo esto ya tiene un millón Está muy cabrón este güey La verdad hace cosas muy padres Su contenido es muy bueno Ahorita la mayoría es de Fortnite Pero está muy, muy, muy bien hecho Entre él y el Rubius Tienen un gran, gran, gran monopolio De Twitch y de YouTube Son neta estrellas grandísimas Hasta están haciendo un reality show Etcétera, etcétera, etcétera Te voy a dar un poquito más de cifras de Grep Y de sus streams Mira, abrió su canal El pasado 12 de octubre Y ese día ya tenía 250 mil Al otro día lo duplicó Y ahorita llegan a 867 mil Solamente tiene 67 horas de streaming Que la mayoría son de Fortnite Otras de Call of Duty Y un poquito de Plants vs Zombies Literal dos horas Y en todo eso En todo eso Nada más con eso Ya tiene más de 3 millones 440 mil Espectadores totales O sea, neta, qué pedo Y 1.06 millones de horas vistas Eso está muy, muy cabrón Entonces, la verdad Twitch Muchos streamers que conocí En la boda de Zebari Me han dicho que Twitch revivió Y le dio un segundo aire Gracias a que llegó Rubius, TheGrefg y Fernan Entonces, pues muchas gracias a ustedes Y yo voy empezando en Twitch Así que si me quieres ver Sígueme como WefreJuegos en Twitch Ahí estamos Ya tenemos el afiliado Suscríbete Y donanos vitazos, hermano Así como Grefg Se está garchando a todos También otro que se está garchando a todos Es Elon Musk Que cada vez hace las cosas mejor Y las hace más padres Y es una verga Él se unió al movimiento Que está haciendo MrBeast Al que nos unimos también nosotros Y por eso hicimos un evento En Meetup con Causa Pero si tú no pudiste ir También puedes comprar La playera del Meetup con Causa Que va a tener la firma Del Rey Panqueque Y del Rey Waffle Directo hasta tu casa Aquí te voy a dejar el link En la descripción Para que la vayas a comprar Está barata Está barata Cómprala y ayuda al planeta Pero bueno Si tú no sabes de qué hablo Es una campaña Que están haciendo todos Para reforestar el mundo Algo que quería hacer MrBeast Era donar 20 millones de dólares A una fundación Que reforesta el mundo Por cada dólar que le donas Planta un árbol Entonces Él quería hacer 20 millones Y Elon Musk Acaba de donar Un millón de dólares Entonces está muy cabrón Yo creo que si lo vamos a conseguir Yo creo que está Entre toda la comunidad De YouTube Y de streamers Y aparte Personas como Elon Musk Que se junten Pues está fácil La verdad Va a estar chingón Ninja Theory Ninja Theory reveló Que quiere hacer un videojuego Que ayude a mejorar La estabilidad mental De las personas Si tú no sabes Quien es Ninja Theory Son creadores de juegos Como Hellblade Seuna Sacrifice ¿Cómo es el nombre? Senua Sacrifice Como Hellblade Seuna Sacrifice En el cual Pues es un poco inmersivo Está bastante Bastante chingón Y la historia Narrativa Es muy buena Y muy bien contada Y te lleva De un lado a otro Con las emociones Te lo recomiendo mucho Pero ellos dijeron Que quieren hacer un juego Enfocado en ayudar A esas personas Que no tienen Una estabilidad mental Completa Entonces ellos Los quieren ayudar Para hacer este juego Para esto Están apoyándose En psicólogos Están apoyándose En expertos En el tema Para hacer un juego Que sea interactivo Y te ayude A pasar estos malos ratos Así que Pues que bueno Y aparte En lo que sale de este juego Si tú tienes algo así No debes pedir ayuda Y acudir con una persona Que te auxilie Para salir de ese problema Y de esa situación Porque tú eres feliz Y tú puedes ser feliz Ahora sí Lo que ya todos esperábamos Y ya estábamos Muy muy emocionados Por esto Es que ya por fin Salió Minecraft Earth En México Por fin wey Por fin Nos anunciaron Junto con Australia Y Suecia Y estamos ahí En la lista De la No es beta abierta Pero es como un Es como un acceso anticipado No tiene todas las cosas Que va a tener En el mundo Minecraft Earth Pero Ya es Minecraft Earth Ya está disponible Ya está disponible Minecraft Earth Venlo a descargar Si tú quieres un gameplay De Minecraft Earth Pues dímelo en los comentarios Y yo lo hago con mucho gusto A mí me gustaría mucho hacerlo Minecraft últimamente Me está gustando bastante No sé cómo vaya a ser Minecraft Earth No sé qué tenga Así que si tú quieres ver Minecraft Earth Pongan en un comentario Y denle like Todos a ese comentario Y si llega A 20 mil likes Nada de cierto Si llega No sé Ustedes Denle muchos likes Y yo lo hago Y ya Aparte de descargar Minecraft Earth También te pido Que vayas a descargar El juego del siguiente Enchufe dorado Que nos dice Hola Voy a dar un premio Que son 10 segundos En WF de Juegos Y las reglas son Que envíen sus puntuaciones De Falling Ball on Fire Que es el juego De este enchufe dorado A el siguiente mail Que va a estar saliendo aquí También va a estar saliendo En los 10 segundos Es que pues Está complicado decir Games Jesus Arroba gmail.com Y los primeros 3 En llegar a 1000 Tendrán un premio Que va a ser pues Los 10 segundos En WF de Juegos Así que háganlo Así lo apoyan a él Y a mí Y todos somos felices Pasemos a la parte De preguntas La primera es de Dan Parada Y me dice Hola Rey Enchufe Hoy es mi cumpleaños Puedo salir en tu video Y le puse Simón ya saldrás En el de mañana O sea Eso me lo puso hoy Hace ratito Entonces Saludos para ti Dan Parada Espero que te la pases muy bien Espero que seas muy 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 feliz En tu cumpleaños Y gracias por querer Anunciar tu cumpleaños aquí La siguiente es de Sabine Sandy Y me dice Hola Juegos ¿Cómo estás? Muchas gracias por preguntar Bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Tengo otra pregunta ¿Has jugado Paladins? Si la respuesta es un sí ¿Te gustó? Pues Si he jugado Paladins He jugado como unas dos o tres veces nada más Pero no me gusta mucho Siento que matar está muy easy O muy raro Y no me gustan los modos de juego tanto Eh Prefiero Overwatch La neta Pero bueno Si a ti te gusta está muy bien Y la siguiente es de Diana Chell Que me dice Eres encantador Gusto en conocerte Sigue vibrando así Muchísimas gracias Diana Chell Con doble L Obviamente te recuerdo Del meet and greet Y muchas gracias a todos los que fueron también Eh Ustedes también me creyeron muy bien Todos son súper buen pedo Y los quiero mucho a todos Y pues ya Esas fueron todas las preguntas del día de hoy Esas fueron todas las noticias del día de hoy Espero que les hayan gustado Y les hayan entretenido Porque a mí Si me gustaban Y si me entretuvieron Eh Si no yo estoy loco Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Espero que estén bien Suscríbanse al canal Compartan si les gustó Denle like Denle a la campanita Y también suscríbete A mi Twitter A mi Instagram Y a mi Twitch 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 Pues bueno Nos vemos Bye Chau 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 Chau